Luego de la difusión de este video, donde se aprecia una ejecución extrajudicial por parte de la policía, durante un operativo contra la delincuencia en Piura, la madre del joven asesinado se pronunció al respecto. Ellos no tenían ninguna autoridad, el hecho que les dé que sean policías, no tenían derecho a matar a mi hijo porque prácticamente lo han asesinado. Como usted está viendo el video, es una ejecución, ¿no? Para la madre de Jean Marcos Fiestas Aquino, todo va saliendo a la luz sobre lo ocurrido aquella mañana. El video está claramente que ha sido una ejecución de parte de la policía porque ellos han estado rendidos, señor. Están yendo contra los derechos humanos porque han matado a cuatro personas. El hecho se remonta al pasado 27 de febrero del año 2015 en la urbanización Los Bancarios en Piura. En ese lugar se produjo la muerte de cuatro integrantes de una presunta banda, denominada Los Injertos de Piura, quienes pretendían asaltar a un empresario. Según la versión policial, estas personas se enfrentaron a balazos a los agentes, quienes respondieron de igual manera. Sin embargo, para Rosa Aquino Quesada, las pruebas practicadas demostrarían todo lo contrario. No hay nada que les implique un robo, un asalto como ya está ahora. Sin embargo, siguen diciendo que es una banda, ¿no? En ningún momento ha habido ningún tiroteo. Y casualmente hay unas declaraciones y las pruebas de absorción atómica que le ha zancado a los cuatro fallecidos, tres de los cuales les ha salido negativo. Convencida de que nada ni nadie le devolverá la vida a su hijo, Rosa Aquino, madre de una de las cuatro víctimas, espera que se haga justicia. Gracias. Gracias.